Ok jóvenes, aquí les presento el relay o relevador como se le conoce también en español que es un interruptor electromecánico, ya les había hablado en clase anterior de este y vuelvo y reitero su funcionamiento para que quede bien fijado, bien asentado miren, el relay tiene esta, bueno vamos a explicarle primero todas estas imágenes estos son los símbolos con los que se suele manejar en los diagramas eléctricos y electrónicos donde se representa la bobina y los contactos o lo que yo le llamo juego de contactos les recuerdo que el relay es un dispositivo, un interruptor electromecánico cuando esta bobina que forma un electroimán, mírenlo aquí porque esta figura es el diagrama pictórico interno y como está hecho por dentro el relay, entonces consiste en un electroimán aquí en el símbolo se representa por esta bobina, el electroimán no es más que una serie de espiras muchísimas, eso varía por el tipo de relay pero le puedo decir que va desde mil hasta tres mil vueltas entonces un cable bien finito que está barnizado, el barniz es un aislante porque lo que se quiere es que que genere un campo electromagnético pero que las bobinas al estar cada espira, o sea cada vuelta una cerca de la otra los cables no deben estar conectados eléctricamente sino magnéticamente pero el barniz es para eso, ese alambre se vende así, entonces esa bobina con alambre barnizado de dos mil, tres mil vueltas en un núcleo o soporte de metal generalmente hierro que sería este centro que vemos acá que pasa por el medio allá, cuando la polarizamos aquí en estos terminales, fíjense que los cables van acá a esta bobina se genera el electroimán, el electroimán es un componente que al estar, o sea esta estructura cuando lo alimentamos con un voltaje de C por ejemplo una batería de 12 voltios o de 6 voltios, etcétera, dependiendo del modelo pues él adquiere propiedades magnéticas, entonces esta parte que se llama armadura va a ser atraída por el núcleo, por el centro y esta atracción si usted usa la imaginación se va a dar cuenta de que aquí toda esta pieza de la armadura que forma esta L, esa L que yo dibujé ahí, o que marqué, provoca que este pivot se mueva este elemento va a mover los contactos, porque aquí están los huevos de contactos hay un NC que significa normalmente cerrado, esa C que significa común y este NO, pero viene del inglés normally open, que significa normalmente abierto es decir que en su estado normal, cuando no está energizado, el común, el contacto común está unido o haciendo contacto con el normalmente cerrado, por eso se llama así y pues obviamente está abierto con este, por eso se llama normalmente abierto cuando energizamos, que adquiere propiedades magnéticas, se mueve la armadura, empuja el contacto y entonces se abre, o sea suelta el NC y se conecta el común con el NO que ahora se convierte en cerrado, bien, entonces todo esto está dentro de una cápsula lo que pasa que esto es como una visión, una vista interna y estos tres puntos que vemos acá son estos mismos contactos pero a estos contactos que se llama terminales, fíjense acá donde lo dice es a lo que tenemos los técnicos ingenieros acceso simplemente estoy explicando el funcionamiento interno este es el símbolo con lo que se utiliza en los diagramas eléctricos y electrónicos la bobina y miren los contactos acá, el NC, el común y el NA estos también son símbolos, fíjense que acá la bobina no se representa por estas curvas semicírculos sino que es un rectángulo con una diagonal interna otra forma de representar la bobina, el electroimán y las líneas punteadas que significa que ejerce atracción bien, algo importante del relay es que los cables de los terminales de la bobina no están conectados con los terminales que usted utiliza como interruptor sino que hay una relación magnética pero no eléctrica es decir, esta parte puede controlar este movimiento pero acá usted puede manejar niveles de voltaje y de corriente diferente a los de activación de la bobina acá vemos un relay físicamente como lo están vendiendo lo que usted va a usar en la práctica o puede usar en una práctica sencilla electrónica y vemos que tiene acá dos terminales, estos que están acá de los dos extremos serían la bobina este del centro, mirándolo por abajo porque este es el mismo relay, la parte de arriba y la parte de abajo el centro sería el común aquí tenemos el normalmente abierto y de este lado el normalmente cerrado o sea, hay unos relays que son transparentes la cobertura y usted puede ver por dentro toda la disposición de contactos y de electroimán pero este en este caso viene azul hay algunos que vienen en negro y usted no puede ver su interior pero por eso el fabricante te pone acá este diagrama y usted puede entonces manejarlo y activarlo si se fijan, estos tienen un solo juego de contactos un NC, un NA y un común pero si se fijan acá aunque está con otro símbolo pero pudiera estar también con este de bobina pero lo que me refiero es fíjense que aquí hay como varios juegos de contactos aquí hay dos juegos este sería un juego miren, un NC, un NA y un común y aquí de nuevo otro NC, un NA y un común pero este tipo de relays lo que se llaman DPDT lo vamos a aplicar mejor en breve que son dual trigger, dual pole o sea, doble pole o doble disparo es decir que el mismo electroimán activa dos contactos al mismo tiempo que no están conectados entre sí pero si se activan juntos usted puede manejar alguna cuestión usted la puede manejar con este juego de contacto y otra cosa la puede manejar con el otro juego este fíjense que tiene múltiples juegos tiene cuatro juegos de contacto manejado por el mismo electroimán los que todavía no han caído en lo que es un electroimán les voy a compartir este GIF aquí mismo si se fijan miren, aquí cuando yo conecto fíjense que va a conectar se energiza y tiene este clip lo atrae y lo mantiene porque tiene propiedades magnéticas si yo lo desconecto de la fuente de energía en este caso esta batería pues fíjense ya quiere propiedades magnéticas y cuando desconecto entonces lo deja caer lo suelta porque pierde la propiedad magnética esto es un electroimán y en eso se basa el relay si queremos ver ya un GIF también que busquen en la web para que veamos más o menos un relay funcionando pues aquí se lo comparto mírenlo acá fíjense este simula el botón aquí está en ON y ahí está en OFF en OFF fíjense este terminal aquí bajó y cuando está en OFF está unido acá y estas líneas verdes significa el campo magnético es invisible pero aquí lo estamos graficando que se forma al activar fíjense con esta energía se activa la bobina se crea el campo magnético y se atrae el contacto fíjense el contacto como se mueve y devuelve este resorte precisamente es para eso el campo magnético esto se fabrica de forma tal que el campo magnético ligeramente supera la fuerza de este resorte es un resorte calibrado y aquí lo pone a unirse al otro contacto cuando ya no tiene fuerza magnética porque le abrimos la corriente pues entonces el resorte devuelve el común al otro punto o sea que este es el funcionamiento de Relay espero que hayan comprendido vamos ahora a explicar lo que lo que van a hacer pero antes vamos a explicar también el funcionamiento del simulador LifeWare y cómo hacer un circuito simulado basado en Relay con esta explicación entonces van a hacer la práctica bien bien jóvenes aquí le tengo la carpeta del un simulador sencillo se llama LifeWare que trabaja junto a PCV Wizard tengo la versión un poco vieja pero pueden encontrar versiones más recientes esto es un software una aplicación portable usted puede yo le voy a compartir la carpeta donde yo la tengo usted simplemente pues la utiliza la abre ¿no? la descarga y la activa este es el ejecutable LifeWare tiene un icono como de un multímetro un tester y aquí abre el programa cuando abre te va a abrir esta ventana como vamos a crear un circuito yo voy a enseñarlo a usar el programa ¿no? para la práctica en CD Relay pero usted también puede utilizarlo para otra práctica y para aprender vamos a crear un circuito Clear Circuit y ahí se le abre vamos a ponerlo en pantalla completa acá se le abre la galería ¿no? de componentes fíjense que sale por defecto Power Supply que significa las fuentes a varios tipos de fuentes de energía estos son batería celda el símbolo de tierra estos son terminales pero bueno para no confundir aquí tenemos voltaje AC les recuerdo que la fuente AC el tipo de corriente que nos llega desde la prestadora de servicio o sea la energía que viene en la calle que se distribuye es de AC aquí tienen las baterías y las fuentes convertidoras son la DC vamos a hacer un circuito con DC el circuito de control base DC entonces tomo esa batería vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea un poco más grande bien aquí tengo mi batería pues vamos a le voy a enseñar acá unas cuantas unos cuantos detalles que tienen que tomar en cuenta para la práctica que nos compete ahora fíjense que acá en la galería en esta caja de galería yo puedo abrir acá arriba y aparecen varias carpetas entonces hay cosas que quizá usted no entienda ahora cuando avancemos más va a entender pero ponga atención a lo que le voy a decir vamos a trabajar con input components en input components lo que aparecen van a ser elementos que se utilizan para darle entrada de control a algún circuito aquí aparecen lo que llamamos pulsadores o push button y dentro de los push button hay dos tipos fíjense que este se llama push to make y este se llama push to break o sea este hay que vamos a sacarlo acá este hay que el push button tipo push to make que apretarlo para que una dos puntos o sea esto es por ejemplo parecido a la tecla del computador y muchos aparatos traen este tipo de pulsadores al teclado que se usa en una computadora las teclas que traen los televisores etcétera etcétera entonces fíjense en algo si yo le doy doble click entro a las propiedades y donde dice key que significa la tecla yo puedo ponerle cualquier tecla que yo quiera por ejemplo vamos a ponerle la letra A y que significa eso le doy ok que ya el switch 1 con la letra A voy a activar ahora en mi teclado la A fíjense como hace baja y sube lo están viendo o sea que une ahí deje mi dedo pulsado une esos dos puntos y cuando pues retiro la presión retiro el dedo se abre entonces a eso se refiere un pulsador se le dice también normalmente abierto ¿por qué? porque estos dos puntos están abiertos eléctricamente abiertos cuando yo presiono pues cierro normalmente abierto y cuando presiono cierro en inglés se dice un pulsador tipo push push to make bien el otro pulsador es este lo saco acá prácticamente es lo mismo pero a la inversa fíjense que este viene normalmente tiene los dos puntos unidos entonces este se llama normalmente cerrado o push to break entonces a este también le podemos controlar con le doy doble clic vamos a ponerle a este la letra B voy a ok y fíjense acá que abro cierro le doy a la B la dejo pulsada y se mantiene abierto si le retiro mi dedo pues ahí cierra bien entonces ya conocen estos tipos de pulsadores aquí están los switch o interruptores fíjense acá esto es un interruptor un interruptor a diferencia del pulsador yo tengo que mantenerlo presionado para que se mantenga en este caso cerrado acá pues no acá él se cierra y se queda cerrado sin yo tener vamos a ponerle una letra a este le voy a ponerla a la C entonces fíjense y le doy a ok ok doy un clic fuera si le doy a la C ahí cerró pero ya yo retiré mi dedo de la letra C y él se queda cerrado para yo abrirlo tengo que darle de nuevo a la letra C o sea él se queda a diferencia de un pulsador miren le voy a dar a la A vamos a fijarlo en este ahí tengo ahí mantengo mi dedo presionado y ahí suelta bien entonces cuando yo hable de pulsadores me refiero a esto pulsador normalmente este normalmente abierto y este normalmente cerrado le doy a la B y en C le abre y este es un interruptor le doy a la C cierra y aquí abre cierra abre cierra pero no tengo que dejar mi dedo él se queda como en ese estado de memoria ese es el interruptor simple utilizamos por ejemplo donde usted apaga y enciende el bombillo de su casa un interruptor de eso vamos a ver qué significa esto de SPST eso era lo que yo me refería ahorita en este caso aplica para los interruptores SPST significa Single Pole Single Trigger significa en pocas palabras un interruptor simple de una sola vía fíjense que este Single Pole y DT significa Dual Trigger o sea de un solo polo pero de doble disparo es decir esto es lo que se le llama un Two Way o sea tiene dos opciones este creo que en la práctica inicial hicimos una cuando hablamos del Croclet entonces fíjense que acá yo puedo vamos a asignarle una letra cuando yo prende el circuito también lo puedo hacer con el mouse pero yo le asigno una letra vamos a asignarle la D ok entonces fíjense que cuando le doy a la D conecto al otro punto y suelto el primero o sea parece a un Relay pero este es manual ahí yo le doy a la letra D entonces ese es el SPDT fíjense que hay más ese Dual Pole Dual Pole significa que son dos juegos ya de interruptores ¿no? vienen a veces en un mismo encapsulado pero vienen con cuatro puntas que están separadas entre sí y este es uno mayor bien pero bueno esto habrán aplicaciones que se utilizarán pero para no confundirlo a veces la mucha información no confunde vamos con los que nos competen miren yo voy a borrar para borrar simplemente marco, arrastro el mouse y le doy a Relay se borra todo eso pero yo el que voy a usar es este el Push Button o pulsador normalmente abierto lo coloco acá ahora voy a buscar un Relay los Relay están aquí en Output Components bueno voy a usar también una lámpara vamos a tomar esta lámpara es el símbolo de lámpara y voy a usar un Relay fíjense que Relay hay de varios tipos SPDT y hay bueno de todo tipo y de PDT el que voy a usar es este bien entonces vamos a hacer mi conexión que más me falta bueno vamos a hacer la conexión de Relay conecto este punto acá el positivo este es el positivo de la batería de 9 voltios y aquí conecto acá y el negativo lo conecto pues a mi Relay si yo quiero que separar más le doy un click acá y ahora pulso y arrastro puedo separar que no se vea tan juntito para entenderlo mejor si me paro encima de Relay le doy un click luego doy right click puedo entrar a un modelo fíjense que hay modelo de 5 voltios o sea eso se refiere a la bobina activación del Electro de 6 voltios de 12 voltios como estoy usando una batería de 9 me quedo no hay modelo de 9 en este simulador me quedo con el de 6 bien acá le doy doble click a esta lámpara no right click right click y le doy a models y fíjense que aparecen muchos modelos yo quiero usar una de 130 voltios lo más cercano al voltaje de línea y como tengo que usar línea voy a power supply y voy a sacar esta fuente de voltaje AC como la corriente que nos llega a la casa pero bueno vamos a dejarla ahí para explicarles un rato qué es lo que vamos a hacer pero por lo pronto fíjense en este circuito yo voy a activar fíjense que este es el símbolo del relay aquí se trabaja con símbolo en este simulador porque ya esto es para técnicos eléctricos entonces para yo poner mi circuito a funcionar tengo que darle acá a esta flechita como si fuera un play run run o play le da acá y ya está en modo simulación ahora atiendan bien le voy a dar a la tecla que fue la que dispuse para este switch fíjense que va a pasar con el relay le da la A se activó lo vieron ahí lo solté la A fíjense cómo se desactivó activo desactivo activo desactivo o sea yo estoy con esta batería y a través de mi pulsador normalmente abierto activando mi relay bien ahí mirenlo ahí mirenlo ahí ok qué voy a hacer ahora yo a través de los contactos miren yo el relay la parte de control eso pudiera venir hasta de un circuito electrónico en vez de una batería y un pulsador imagínense un circuito automático que cuando cierta condición se dé le mande es como si fuera este pulsador le mande la energía a la bobina de relay a la que hace las veces del electromagn y activa acá entonces los contactos es lo que me van a activar mi carga esta parte es la de control bien entonces qué yo voy a hacer yo voy a activar ah mira no se quiere mover qué bueno para que ustedes vean que para hacer cualquier cambio o movimiento tengo que darle stop ok ahí ya puedo mover mis componentes esto acá bien le doy doble clic a la fuente para ponerle características de la línea 120 voltios fíjense que acá se pone el voltaje y acá se pone la frecuencia la frecuencia de la línea es de 60 Hz estoy poniendo estos son los valores estándares que se usan en la calle la red de distribución pública de energía bien entonces ahora fíjense lo que voy a hacer voy a conectar hay un cable esto es importante que lo vean y lo sepan porque así es que ustedes lo van a hacer físico quiero que me lo hagan simulado primero pero también quiero que lo hagan físico simulado lo que te va a decir te va a dar el norte de que funciona miren hay un cable que va directo al bombín generalmente el neutro y el otro el potencial lo voy a pasar a través de relé fíjense como voy a mandar este acá acá que no se confunda lo voy a lo amplio un poco más y el común lo voy a enviar acá bien de manera que cuando yo cierre acá este circuito lo que va a hacer el relay se activa y me va a encender la lámpara pero tengo una parte de control activando con con 9 voltios y mi parte de potencia se va a activar con 120 voltios vamos a darle play ahí ya está funcionando pero fíjense que todavía no pasa nada porque yo no he pulsado mi push button se le voy a dar a la letra A en mi teclado se activa el relay y mira como la lámpara enciende miren acá lo ven suelto se apaga activo suelto entonces para que ese circuito porque cualquiera pudiera decir bueno y usted no puede poner directamente la lámpara acá o mejor dicho un pulsador o un interruptor aquí en serie con esta fuente activarlo si claro que se puede pero por qué se usan estos circuitos estos circuitos se usan a la stop se usan porque mi parte de control generalmente es de baja corriente y baja potencia y solo utilizo el contacto de relay el relay viene siendo aquí el intermediario de hecho se llama interface es esta intermediaria que me interconecta control con potencia porque esta lámpara ya es de un voltaje de 120 voltios a veces en vez de una lámpara pudiera ser un motor como una bomba de agua pudiera ser un selenoide grande una electroválvula etcétera etcétera entonces este aquí yo nada más tengo 9 voltios la corriente es mínima la que se consume acá si usted quiere ver la característica le doy play le doy a la tecla A me la se activa y usted verán cómo déjenme poner primero el mouse acá fíjense ahí las características 9 voltios 89 miliamperes está circulando en la etapa de control sin embargo vamos a ponernos por acá y activo ahí fíjense que los voltajes ya están esto este simulador me da como cambio como el voltaje es variable él él dice que está cambiando pero esto es a nivel de simulación a nivel real ese bombillo enciende y no parpadea porque 60 Hz es muy rápido para los humanos bien entonces cuál es la idea jóvenes miren conociendo esto que este es el uso del relay y sabiendo que existen relays déjenme buscarle acá fíjense en output components fíjense en este tipo de relays en el dpdt este de doble juego de contacto este de contacto simple un solo juego usted podría usar varios de estos o uno de estos o varios de estos no sé pero quiero que ponga su mente a volar a pensar porque yo lo que quiero es que usando un pulsador de estos normalmente abierto y un pulsador vamos a buscarlo recuerden que se busca en input components de estos yo no le voy a decir cómo usted lo va a conectar pero piense yo quiero usando un pulsador de esto y un pulsador de esto usted al dar un pulso se activa el bombillo retiro mi de o sea deje de pulsar y se debe de quedar activo fíjense que acá si yo enciendo le doy a la letra A prende pero si inmediatamente quito mi dedo se apaga tengo que dejar el dedo pulsado pero no lo que yo quiero es que dando un pulso aunque yo retire el pulso la bombilla se quede encendida y cuando active este pues entonces se apaga y se queda apagada para encenderla hay que darle de nuevo a este entonces ahí hay que hacer un juego de relay de contactos no sé si debe de usar un relay de PDT o uno de estos o dos de estos ya eso depende pero quiero que un bombillo de 120 voltios se encienda con 120 voltios partiendo de 9 y con 2 pulsadores de esto esta es la práctica que deben de hacerme simulada y ponerle un informe en una hoja el circuito al que usted llegue usted y su pareja explicar funcionamiento y quiero que me lo haga real o sea que consiga compre un relay un bombillo alambre y me arme todo esto el relay puede ser de 12 voltios también de 9 o sea que puede aplicarle 12 voltios con una fuentecita y eso bien esa es la práctica entonces cuando lo hagan real tienen que firmarlo grabarlo y explicarlo que se vea bien el funcionamiento bien así que ya saben joven éxitos que se vea bien que se vea bien que se vea bien que se vea bien